Pues bien, como decía, con respecto al Banco Central, Javier Milei ha buscado sanear su balance y lo ha hecho tanto incrementando las reservas netas que, si bien siguen siendo negativas, son bastante menos negativas que cuando llegó Milei al poder. Ahora mismo las reservas netas son negativas por valor de 4.000 millones de dólares. Cuando llegó Milei al poder, 10.000 millones de dólares en negativo. Por tanto, ya se está en camino de alcanzar reservas netas cero o positivas y, por otro lado, también ha saneado el balance del Banco Central solventando el problema de la deuda del Banco Central con los importadores. Concretamente, ¿qué ha hecho Milei? En primer lugar, devaluó el tipo de cambio oficial para acercarlo al tipo de cambio de mercado y así reducir la enorme brecha cambiaria que se encontró cuando alcanzó la presidencia de Argentina. Reducir la brecha cambiaria hasta prácticamente eliminarla, que es la situación en la que nos encontramos hoy, 100 días después de que Milei llegara al gobierno, no sólo es positivo porque nos acerca a la unificación cambiaria, sino que además permite sanear la situación financiera del Banco Central. Antes de devaluar, el Banco Central de la República Argentina se comprometía, se obligaba a entregar un dólar a cambio de 400 pesos. Dicho de otra manera, con cada dólar que el Banco Central de la República Argentina tuviese en reservas, era capaz de cancelar 400 pesos de base monetaria o, si lo queremos entender así, 400 pesos de deuda del Banco Central de la República Argentina. Pues bien, después de devaluar el peso, acercándolo a su tipo de cambio real de mercado, con cada dólar a disposición del Banco Central, esa institución es capaz de cancelar, de retirar de circulación, no 400 pesos, sino 800 pesos. Por tanto, claro, lo que consigue la devaluación, que es meramente sincerar el tipo de cambio oficial con respecto al tipo de cambio de mercado, lo que consigue la devaluación es incrementar de manera muy sustancial los activos del Banco Central en relación con sus pasivos. Y si tú aumentas los activos de una entidad en relación con sus pasivos, lo que estás haciendo es recapitalizar esa entidad. No sólo eso, sino que además, como ya hemos comentado, el Banco Central de la República Argentina tenía una deuda tácita que no figuraba en el balance del Banco Central, tenía una deuda implícita muy grande con los importadores en Argentina. Les había prometido entregarles una determinada cantidad de dólares a cambio de recibir 400 pesos por dólar y todavía no les había entregado los dólares que se había obligado ese Banco Central a entregarles a los importadores. De tal manera que los importadores habían recibido la promesa pública de recibir dólares, se habían comprometido a pagar dólares a sus vendedores extranjeros, pero no tenían dólares porque el Banco Central no estaba cumpliendo con su palabra, no les estaba dando los dólares que les había dicho que les iba a entregar. Pues bien, al devaluar no sólo estás encareciendo el precio en pesos que han de pagar esos importadores para recibir los dólares, minimizando el quebranto que esa deuda no pagada suponía para el Banco Central, sino que además lo que hizo el Banco Central fue tratar de refinanciar a medio plazo esa deuda que mantenía con los importadores. Y lo hizo emitiendo un nuevo tipo de bonos con un plazo de amortización superior a un año, que son los bonos BOPREAL. Al colocar estos bonos, el Banco Central de la República Argentina absorbe pesos de circulación y se compromete a entregar dólares en el futuro, 2025, 2026, etc. De tal manera que un importador, si no tiene mucha urgencia a recibir los dólares que el Banco Central le había prometido entregar, o si es capaz de obtener por otras vías una línea de crédito en dólares que amortizará en el futuro con los dólares que le entregará más adelante el Banco Central de la República Argentina, en cualquiera de estos supuestos lo que puede hacer un importador es comprar estos bonos entregando pesos hoy y recibiendo más adelante en el futuro los dólares que necesita o para pagar a sus proveedores extranjeros o para amortizar la línea de crédito que haya recibido hoy en dólares para poder pagar hoy a sus proveedores extranjeros. Con estos bonos, por tanto, no sólo se regulariza la deuda que el Banco Central tenía con los importadores, sino que además esa deuda se refinancia a largo plazo ejerciendo, en consecuencia, menos presión adversa sobre el tipo de cambio. Si el Banco Central emite pesos para comprar dólares, esos pesos que ha emitido posteriormente se inmovilizan a medio plazo en estos bonos BOPREAL y, por tanto, no ejercen presión negativa ni sobre los precios ni sobre el tipo de cambio. Y gracias a estas dos políticas que han contribuido a sanear el balance del Banco Central, la devaluación del peso y la regularización de la deuda con los importadores a través de la emisión del bono BOPREAL, lo que ha conseguido el Banco Central es, por un lado, reducir el tipo de interés que se ve obligado a pagarle a sus acreedores a corto plazo, los inversores en pasivos financieros del Banco Central, en un comienzo pases y LELICS, actualmente sólo pases porque las LELICS han sido eliminadas. Pues bien, el tipo de interés que el Banco Central paga a los inversores en estos pasivos financieros a corto plazo del Banco Central, que es una forma de inmovilizar los pesos a corto plazo para evitar que ejerzan influencia negativa sobre la inflación o sobre el tipo de cambio, ha pasado del 133% en el caso de las LELICS o del 100% en el caso de los pases a, en ambos casos, el 80% en la actualidad. Como el Banco Central está más saneado, como parte de los pasivos a corto plazo del Banco Central se han refinanciado a medio plazo, el Banco Central no necesita ofrecer tipos de interés tan altos para que los inversores en su deuda a corto plazo, actualmente pases, no den el salto al dólar depreciando todavía más el tipo de cambio. Es decir, como el Banco Central es más solvente y es más líquido, puede pagar tipos de interés más bajos a sus acreedores sin que sus acreedores huyan de sus títulos de deuda. Y al pagar tipos de interés más bajos, su situación financiera también mejora, porque el aumento explosivo exponencial de los pasivos financieros del Banco Central de la República Argentina, de los pases, se ha frenado, lo cual reduce, por tanto, la expectativa de oferta monetaria futura. Y por eso, por cierto, el tipo de cambio de mercado entre el peso y el dólar se ha ya más o menos estabilizado, con sus vaivenes al alza y a la baja, porque sigue habiendo muchísima incertidumbre sobre el futuro de Argentina, pero durante los últimos 100 días el tipo de cambio esencialmente se ha mantenido estable. Y además, todo lo anterior también ha permitido que el Banco Central haya ido comprando dólares contra la emisión de pesos sin que esa emisión de pesos esté presionando negativamente sobre el tipo de cambio y sobre la inflación. De ahí que las reservas en dólares del Banco Central hayan aumentado de manera muy sustancial, casi en 10.000 millones de dólares, y de ahí que, como hemos visto antes, sus reservas netas hayan aumentado en alrededor de 6.000 millones de dólares. Todo eso en tan solo 100 días. Pero ¿cuál es el objetivo a medio plazo de sanear el balance del Banco Central? Pues como ya ha sucedido durante estos primeros 100 días, estabilizar el tipo de cambio, al estabilizar el tipo de cambio de mercado e ir ajustando el tipo de cambio oficial para acercarlo al tipo de cambio de mercado, unificar ambos tipos de cambio, que no haya diferencia entre el oficial y el de mercado, levantar en ese momento el cepo cambiario, de tal manera que los argentinos puedan comprar y vender irrestrictamente dólares, y en ese momento acaso dolarizar cerrando el Banco Central de la República Argentina. Aunque esto último, que sería muy deseable, veremos si termina haciéndolo Millet o, en cambio, abraza otro tipo de planes alternativos como la convivencia entre el peso y el dólar.